La Cumbia de la Sirena 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 Le canto mis penas en mi triste soledad. ¿Y en dónde está mi sirena que no la puedo encontrar? ¿Dónde está mi sirena que no la puedo encontrar? ¿Dónde está mi sirena que no la puedo hallar? Era una mujer. ¿Dónde está mi sirena que no la puedo encontrar?